Los abremos dentro de tres horas cuando se quiten estos textos. ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, cuando quiera, primo! Desde ese instante he permanecido dormido en su interior, esperando mi momento. ¿Qué es el jargon que le está hablando? Jargoncito. He vigilado todos sus movimientos y también los del constructor. Lo que he sospechado. Os estoy truleando. Este vacío mundo ahora está repleto del poder de la creación. El escenario está preparado. Pronto despertará el todopoderoso Malroz. ¡Ups! ¡Guajajaja! Nadie puede escapar a su destino. Ni los hombres, ni los monstruos, ni tan siquiera los dioses. El maestro de la destrucción acabará con todo. Tú eres jargon. ¿Jargon? Pero no se supone que está muerto. ¿Qué? Sí, en el mundo real estoy muerto. Pero en este mundo ficticio que yo mismo he creado estoy más vivo que nunca. ¿Qué quieres decir? Lo que oyes, este mundo no es más que una mera ilusión, un reino imaginario en el que encerré el alma de Malroz tras ser asesinado por los descendientes. Pero ahora está a punto de despertar, renacerá una vez más como el maestro de la destrucción. ¿Puede ser cierto? ¿Nuestro mundo, nuestras vidas son una ilusión? ¡Exacto! ¿Inicialmente creé este mundo ficticio para molestar y confundir a los descendientes de él? Ni la hierba, ni el suelo, ni siquiera vosotros patéticos humanos sois reales. Todo lo que veis es producto de mi imaginación. El mundo del spin-off. Arrea, no puede ser verdad. Este sueño debería haber muerto conmigo, pero de alguna forma ha permanecido vivo mucho tiempo, más de lo que creía posible. Siempre pensé que era raro que los hijos de Hargon fueran tan poderosos. Debería haberse desmoronado tras morir su líder, pero en este mundo eso nunca ocurrió. Lástima que en el mundo real no tuviera tanta fortuna. Esos detestables héroes escaparon a mi ilusión y consiguieron asesinarme a sangre fría, primero a mí y después a mal rosa. Pero aquí mi espíritu sigue vivo, al igual que nuestro señor y maestro de la destrucción. Y por lo que parece, también el poder de la creación, aunque no sirva de nada. ¿A esto lo llamáis el reino de Deme? Bah, no es más que un reino de mentiras. Y supongo que esta es la bandera nacional. Mis ojos nunca habían visto algo tan espantoso. Guajaja, observa, constructor. Tus fantasías de reclutar aliados y de salvar el mundo no son más que eso. ¡Fantasías! Ya he tenido suficiente. Devuélvenos a Malrod, matón. ¿Qué es lo que pretendéis hacer con él? ¿Malrod? Para vosotros es el todopoderoso Malrod, señor y maestro de la destrucción. Úsanos ingratos. ¡Ah, que la diosa nos proteja! ¡Chúpate esta caca canalla! ¡Ups! Qué pena, casi por un pelo no le da un martillazo en la cabeza. Así que en esto se ha convertido el antiguo constructor en un simple manipulador de humanos para lograr sus fines. ¡Desaparece! Vaya, así que era el legendario constructor. ¡No! Ahora escuchadme, desgraciados. Arrodillados ante vuestro creador. Temblad y tendré piedad de vosotros. ¡Ups! Llegó la hora. Cuando despierte el todopoderoso Malrod, romperá en pedazos a esta ilusión y regresará al mundo real trayendo consigo la destrucción. ¡Guajajajaja! Vamos, Malrod, cumple tu cometido. Renace como maestro de la destrucción y trae caos al mundo. Es tu destino. ¡Joder! Se ha puesto una cosa interesante. ¿Qué vamos a hacer, Deme? ¿Qué vamos a hacer? Pobre Malrod y pobre ermitaño canoso. Venga, Lulú, tranqui, que a ti no se te suele ir la olla de esa manera. En Arroyo Luna ya escuché que este mundo era una mentira, una mera ilusión. En ese momento no supe qué significaban esas palabras. Pero si es verdad, ¿entonces qué somos? ¿Un simple producto de la mente de Hargon? Pues no lo sé, yo no me veo como una ilusión, pero eso es justo lo que diría una ilusión. A ti está, quizás a verdad. Aunque me cuesta admitirlo, no tenemos forma de demostrar que nuestra realidad sea real de verdad y no un simple sueño. Así, ¿y qué? Guárdate para luego tus cuentos filosóficos. Es inútil, tiene a Malrod. Tenemos que rescatarlo. Pero ese exento de lo que ha dicho Hargon y Malrod es realmente el maestro de la destrucción. Entonces... Yo, ¿qué está sucediendo? Yo sé tu Dementium Twitch channel. Hola, estela6xmi756. ¿Qué es un be? ¿Qué es un be? Yo, ¿qué es un be? Yo, ¿qué es un be? Seguimos en Dragon Quest Builders 2. This should have one billion bills. Ah, vale. Es un bot de esos, ¿no? Que busca suscripciones o algo así, ¿no? Se ríe de la bandera de M y les hace cosas horribles a Malrod y al invitaño canoso. Si ese repugnante villano se piensa que vamos a quedarnos de brazos cruzados se va a llevar una buena sorpresa. Uh, ¿eh? ¿Qué es eso? Ahí hay algo justo donde solía estar el ermitaño canoso. La barba del ermitaño canoso. Que vamos a heredarla ahora. Un alma de constructor. ¿Qué era de M? Brillaba una barbaridad. Quizá nos la dejó el ermitaño canoso. Puede que nos ayude de alguna forma. Pero por mucho que brille no sé si servirá para encontrar a Malrod ni mucho menos rescatarlo y traerlo de vuelta a casa. Pero, ¿qué es esto? Pues parece que si Laura para tener que transportarse al reino este de... ¿no? De... 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 De Malrod o de Hargon. Noto que de ese vortizemana la misma energía maligna que la de Hargon cuando estaba aquí. Debe de ser un portal hacia donde tiene secuestrado a Malrod. Ya sabes lo que esto significa, Deme. Vas a tener que entrar ahí, derrotar a Hargon y rescatar a Malrod. Solo tú puedes conseguirlo. Pobre Malrod. Debe haberlo pasado muy mal. No nos dimos cuenta de la carga que soportaba en secreto. Siempre trataba de hacerse el fuerte, de ser el apoyo de todos. Pero cuando su situación se volvió insostenible no tuvo a quién acudir para pedir ayuda. Me di cuenta de todo lo que estaba sufriendo pero no podía hacer nada por él. Y tú, Deme. Seguro que no quieres que esto acabe así. ¿Ahora hay tiempo para ayudarle? ¿Todavía puedes salvar a tu amigo? ¿Qué me dices, Deme? ¿Salvarás a Malrod? Claro. Sabía que dirías que si no eres de los que abandonan a sus amigos cuando más los necesitan. Anda, Deme. Yo bueno esto a nosotras. Parece que tus amigas tienen algo que decirte, Deme. Habla con ellas antes de marcharte. Espero que sea para darme cosas guays como comida y armas y bazooka y lo que sea. Mira, comida. Necesitamos comida con urgencia. Balba rosa también se puede comer. Pues venga, para aquí. El trío tendría que comer tomates, carne. Ay, Dios mío. Tengo mucha comida pero no me la puedo comer. Tengo unos problemillas con las viditas. Ya sabéis, lo típico. ¿Dónde lo he dejado? ¿Dónde lo he dejado? ¿Dónde lo ha pedido, tío? Ah, me lo he equipado. Vale. A ver. Más comida aunque sea muy poca pero bueno. La espada. Sacar. Yo no sé si me hacen más comida o qué hacemos. Es que me daba el rellete. O sea, es... Vamos a ver. Beatriz o verde. Esto seguro que... Seguro que nos cura de la hostia. ¿Y dónde están los putos repollos? Yo tenía un montón de repollos. No sé dónde están. En fin. El cuadrado del inventario. Es que te lo inventa por partes, no por zonas, por... Balba rosa la brasa. A ver la crujiente. Filete escamoso. Pues voy a quitar las balba rosas. Estas que creo que además no se pueden comer y me voy a poner las filetes escamosos. Y bueno. A ver. ¿Crees que Hargón tenía razón en decir que todos somos una ilusión? ¿Y qué hay de ese asunto de que Margoza es el maestro de la destrucción? Si eso fuera verdad, tendrías amistad con un dios. Eso no se ve todos los días. Y claro, eso no pasaría, no os pasaría a todos nosotros porque resulta que todos somos amigos. Yo no tengo ningún problema, me alegro de ser amigo del maestro de la destrucción, ¿se lo puedes decir de mi parte de mí? Mira, joven, el preocuparse por lo que pueda ser de nosotros no aporta nada en absoluto. Lo importante ahora es que encuentres a Malrod y que no traigas a mi salvo. Ya aprovecha para hacer que Hargón se arrepienta de haberlo secuestrado. Buena suerte, Deme, contamos contigo. Aunque en el camino te topes con monstruos horribles, sé que todo lo que has hecho por nosotros, los recuerdos y experiencias que has vivido te ayudarán a superar las adversidades. Y no me refiero solo al de Hidárbol, los demás me han hablado también de Geodoro y del cañón de Mega Descarga. Si has podido con eso, puedes con cualquier cosa. Recuerda que todos estaremos aquí animándote y esperando que regreses Sansa. Vale. ¿Vas a ir entonces, Deme? Para serte sincera, no consigo pillar todo ese rollo de las ilusiones y del despertar. Pero hay algo que pillo a la primera y esa mirada que tienes ahora. Ninguno de nosotros va a poder convencerle de que atravieses el portal para ir a por Malrod. Y me da que pasas de toda esa historia de Hargón y su imaginación. ¿Tú lo que quieres es salvar a tu amigo, ¿verdad? Pues claro que sí, tú no nos engañas, Deme. Te conocemos como si fueras luz turmán. Después de todo somos el equipo de ensueño, ¿no? Y Malrod es parte de él. Nada podrá esperarnos, jamás. Ni siquiera un idiote desquiciado. Aún así, no me mola la pinta que tiene el cielo. A ver si ese Hargón va a tener razón. ¿Y si el mundo está a punto de desaparecer? Puede que no nos quede mucho tiempo. Pero pase lo que pase, aquí estaremos cuando regreses, te lo juro por mi padre. Cuídate, ¿vale? Y trae Malrod de vuelta. Así que vas a ir. Me duele tener que admitirlo, pero me temo que Hargón habla en serio y decir que este mundo es falso. Mis sospechas son fundadas desde que estuvo en Arroyo Luna. Es cierto, tras lo que vivimos en el castillo de Centumbría, es difícil negarlo. La vista sobre Renda dará que es prueba suficiente. Deme, me siento responsable por lo que pasó entre Malrod y tú. Sembré la discorde entre vosotros. No soportaría que las cosas terminaran así, no sería justo. Por favor, encuentra a Malrod y tráelo de vuelta. Malrod, el maestro de la destrucción, ciertamente en Arroyo Luna luchó como si estuviese poseído, como una bestia, como la mismísima encarnación de la destrucción. Y aún así tuvo buen corazón. estoy segura de que eso no cambiará, le ocurra lo que le ocurra. Desearía dentro de mí en ese portal contigo de mí, pero desde el instante en el que Hargon aparece entre nosotros he sentido la intranquilidad de mis propias carnes. Quizá hayamos empezado a desvanecerlo. Me avergüenza tener que desprenderme, depender de ti hasta el final, pero eres tú y solo tú el que debe derrotar a Hargon y salvar a tu amigo. Sé que lo lograrás. ¿En serio, tío? ¿Tengo que ser yo y solo yo? ¿Ya has hablado con todos? No sé lo que te espera al otro lado del portal, ni siquiera tengo claro que puedas regresar de una pieza. Y es posible que no puedas llevar muchos materiales encima. Pero a pesar de todo piensa así, ¿verdad, Em? Lo tienes decidido. Asegúrate de que estás preparado antes de entrar. Cuando lo tengas todo listo solo tendrás que acercarte al portal y saltar al interior. Ay, bueno, pues guardamos la partida, ¿no? La puntada es que solo vaya un punto de de estos. Pero bueno. Lo digo porque si veo que no estoy preparado o algo no puedo ir a las islas a buscar la falco espada, por ejemplo, que ha dicho que ha dicho Pyrillion. Pero bueno, es lo que tendrá que ser, ¿no? Al final va la espada y algo es solo. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Pero quieres darle... Llegó el momento de... Oye, espero que no te hayas olvidado del alma de constructor que nos dejó el mitaño canoso, ¿verdad? Y llevas encima las mejores armas y herramientas que hayas podido fabricar. Estás completamente seguro de que lo tienes todo listo. Oh, yeah. Muy bien, Dere, me recuerda. Solo tú puedes salvar a Malrod. Necesito que lo traigas de vuelta. En Kinsley no voy a confiar para mantener el orden en una utopía. Sin vosotros esta isla no es la misma. Tienes que prometerme que regresaréis sanos y salvos, ¿de acuerdo? Buena suerte, Demi. Todos os estaremos esperando cuando regreséis. Ay, Dios mío, qué nervios, qué tensión, qué todo. Creo que lo vamos a dejar aquí. ¿Será mundo en sí o batalla? Hostia, si es mundo, no creo que sea mundo estando yo solo, ¿no? Bueno, si es mundo, pues a lo mejor sí que lo dejamos aquí porque no creo que pueda tener un mundo entero siendo las 3 de la mañana casa. Pero, no sé. Espero que no haya combate, simplemente tenga pegar un guantazo a Marrod y ya está. Y se despierte. ¡Espabila, coño! Que van pisando huevos. Estás podrido. Eres indigno. Patético. Y ahora sí podrías salvarte. Te ofrezco la posibilidad de liberarte de esas limitaciones. No tienes más que dar un paso y salir de la oscuridad. ¡Uy, mamá! Me da miedito esto, ¿eh? Ven a mí, hijo mío. ¿Está hablando de hijo mío? Como si... ¿Dónde está? No se ve un pijo, tío. ¡Oye, es Marrod! ¡Somos Marrod! ¿Dónde estoy? No recuerdo nada. ¡Oh, poderoso Marrod, amo y maestro de la destrucción! Veo que estás muy unido a tu actual forma, por muy débil que sea. Puede que si te sacrificamos unos cuantos corderos veas la realidad. ¡Uy! Tengo que pegarle yo a este. Si me dejo matar entonces ganamos, ¿no? De todas maneras, huele que al final lo... al final que mata la diosa. No sé, ¿en qué me está... yo creo que la que está hablando ahora? Supongo que no. Ah, la que estaba hablando creías que éramos, no sé, antes de querer que... antes de saber que éramos Marrod ahora. ¿Esa voz qué está pasando? ¡Muajaja! Como quieras. ¡Vais a frenar! ¡Ah, mi cabeza! ¡Me mareo! ¡Algo no va bien! ¡Algo no va bien! Sí, lo siento. Necesito más. ¡Más! Más soldaditos para matar. Más destrucción. ¡Más destrucción! ¡Más destrucción! ¡Más soldaditos! ¡Más soldaditos! ¡Más soldaditos! ¡Os destruí a todos! ¡Soy el maestro de la destrucción! ¿Qué me está pasando? ¡Me desvanezco! Desvanecer de eso nada. Más bien todo lo contrario. Debemos deshacernos de tu patético cascarón para que puedas recuperar tu forma original. ¡Je, je, je! ¿De dónde han salido todos esos cuerpos? ¡Lulú, Rosita, Belisa! ¿Quién os ha hecho esto? ¡Ja, ja, ja! ¿Todavía no te has dado cuenta? ¡Oh, mamá! ¿Las has matado tú, maldó? Tú, no hay nada mejor para saciar el apetito que unas almas recién sacrificadas, ¿no te parecen? ¿Las he matado yo? No, mientes, yo jamás, yo no. Sí que lo hiciste, pero no te la mentes. Esas insensatas son más útiles muertas de lo que nunca lo fueron en vida. Murieron para que pudieras renacer, aunque unas criaturas tan básicas no alcanzarían a comprender tal honor. ¿Me has engañado? Pagarás por ello con tu vida. Vale. Deme, ¿cómo has...? No, nunca quise... No nos ha pasado. Game over. Ja, ja, ja. Esto no puede estar pasando. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Se ha vuelto completamente tal humana. Sí, es tal como lo había imaginado. Tu memoria se ha despojado de todos los repugnantes recuerdos que había acumulado. Y ahora Malrod renace una vez más como nuestro señor y maestro de la destrucción. ¡Renace! ¡Ay, Dios mío! Tenemos que llegar antes de que se convierta o no, no hay opción. Deme. Deme, por favor. ¡Ayúdame! Tenemos que ir a ayudar a nuestro amigo Malrod. La amistad es lo más importante del mundo. ¡Ups! Bueno, el día que aparece la mano y luego aparece el resto del cuerpo y es el Malrod normal lo que tiene una mano gigante llena de... Socorro, ayúdame, que alguien me ayude. ¡Gloops! Es un limo metálico. No hay donde huir. ¿Y qué hago? ¿Por dónde voy? ¡Ay, no puedo! Ah, no, vamos. ¿Y por dónde voy? Que le ayudo. Me dijeron vamos a la casa del señor. La, 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 la. La, 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 la. Ahora, con Quest Builders 2 vamos a poner esto. Y esto, y esto. Y esto y lo otro. Yo creo que ya está, ¿no? Ahí está. A ver, esto. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor oscuro a destruirlo y al machacarlo. Bueno, pues aquí estamos, chicos. Estamos en Dragon Quest Builders 2 en el último mundo. y lo que vamos a hacer va a ser salvar al limbo metálico este de la destrucción absoluta. o a lo mejor nos mataron antes que también puede ser. A ver, no. Ahora sí que tenemos que hacer una escalera, ¿eh? Que el otro día os... vale. Que el otro día os reyes de mí porque no sabía subir en plan ascensor pero ahora qué. Ahora qué, ¿eh? ¿Quién se regora? Bueno, yo no tengo que... Tranquilo, limo metálico yo te salvaré. Hazme, miglo, para rescatarme. Gracias. Un momento, ¿eres un maglob? ¿Qué haces aquí? ¿Buscas a otros maglobs? Me encantaría ayudarte, pero, Glob, he visto a otros maglobs por aquí, Glob. ¿Cierto? Ay, ay, ay. Ah, creo que, Glob, tenemos tiempo para echar Glob. Nos han visto, sino que si nos quedamos mucho tiempo nos dejanán sesos. Secos. No sesos, secos. Glob, entiendo cómo puede suceder algo tan terrible aquí. Se supone que es la tierra prometida. Perdóname, Glob, hago más que hablar. Venga. Demos unos brincos que se me dan fenomenal. Vale. Ay, mira. Hemos salido. Oye, ¿pero qué hacéis vosotros ahí arriba? ¿No veis que es peligroso? Bajad de ahí inmediatamente. Venga, mover el esqueleto. Lo ha dicho el esqueleto, eso. Vale. Pues ala, nos vamos en nuestra escalera y para abajo. Un momento, ¿eres humano? ¿Qué hace un enemigo carnosito como tú por estos lados? Venga, desempucha. ¿Cómo dices que eres constructor? No habrás venido a atacar el reino en pie de Hargon, ¿verdad? Lo siento, pero las normas dejan muy claro que no se permite constructores en la tierra prometida. Así que quédate muy quietecito mientras arranco el crano de las pie. Dorsa. Glob, tenemos tiempo para eso. Nos aplastarán, la enrollarán y la opcionarán antes de que te dé tiempo arrancar nada. Puede que tengas razón, en ese caso es demasiado que nos marchemos a un lugar donde pueda realizar mi trabajo con seguridad. Conozco el sitio perfecto, sígueme. Vamos. ¡Uy! ¡Qué bonito son las... ¡Uy! A menos son... A menos son pequeñinas. O sea, son debiluchas me refiero. ¡Uy! Anda, mira, ha vuelto nuestro amiguito. Ten cuidado con esa cosa que tiene la mano muy larga y es peligrosa. Corre, corre. Qué sitio más bonito, ¿eh? Un paraje exótico lleno de fauna y flora. Mira, mira, ¿quién está atrapando en ese agujero? ¡Que alguien me ayude! ¡Zocorro, ayuda! No puedo salir. Menudo patán, seguro que se ha caído y se ha puesto en el pío o sea, en fin, ya no podemos hacer nada por él. Querido, hombre, que yo soy constructor, puedo hacer una escalera. ¿Qué quieres salvarlo? Estás mal de la chaveta. Pero es que no has visto que un monstruo anemesis por antónoma ser los humanos como tú. Mira, que eres rarito. ¡Dios, tía! ¡Socorro, socorro! ¿Cómo puedo salir de aquí? No quiero morir en este agujero apestoso. Cálmate, anda. ¿Para qué son esas alas que tienes al volando? ¿Eh? Ah, sí, claro que sí, gracias por el consejo, estaba un poco nerviosa. Puto imbécil. A mí no me des las gracias, dásela a este friki de los monstruos, yo te habría dejado tirado en ese agujero, pero este Zopeng insisto en que te ayudáramos. En serio, tío. La ayuda ha sido recordarle que tenía alas. Perfecto. En fin, voy a llevar a este paro un lugar seguro, así que podrías venirte con nosotros. No queremos que te nos caigas en otro agujero, ¿estamos? Bien, ya somos un equipo. ¿No puedo? Eso es racista, que los malos sean negros es un poquito racista. ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, esqueleto! Por aquí, sí, sí, por aquí, venga. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! A ver, parece que es la casa, ¿no? ¡Oh, qué bonito hogar! Es justo ahí, ya casi estamos allí, no nos alcanzará el brazo. ¡Venga! Pues venga. Este es nuestro nuevo hogar, ¡qué bonito! Lleno de monstruos. ¡Uf! Pensaba que estaba acabado. ¿Ya hemos llegado? Nunca había visto nada parecido. Parecía un antiguo verte de Glob, con toda esa chatarra y trozos de cosas desperdigados por ahí, Glob. Sí, hasta ahora no son robos que están apagados todos. Bueno, en fin. Tu nombre es TheMeperClap, soy Planistóteles, gracias por rescatarme. Pues yo soy Grenfling, de no haber sido por ti todavía estaría atascado en ese agujero. Mi nombre es Eskelion, sargento Eskelion para vosotros, y ahora que ya nos hemos presentado todos, es hora de ponernos manos a la hora. Viendo que ya estamos todos sanos y salvos, por fin te puedo descoyuntar el cráneo. Ahora que estamos a salvo, te puedo matar. Perfecto. Para el carro es Kelly Glob. Este humana Glob ha venido aquí a buscar una Miglob, no aplastarnos. Escuchemos lo que tiene que decir. ¿Que tu amigo se llama Malroz? Que si lo he visto. No me suena a nadie con ese nombre. Vale, no te mataré. No podré soportar la idea de matar a alguien que solo intenta salvar a un compañero. Te mataré cuando lo hayas salvado. Es lo justo. Me recuerda a Papyrus, tío. Aparte porque es un esqueleto. Es porque, no sé, porque es un poco tonto. Y este sitio es un hueso duro de Roel y no encontrarás muchos materiales. Aquí no podrás recurrir a tus truquitos de constructor, así que no hagas tonterías. Déjalo en paz, Eskelion y Glob. De Neoglobs, amenazas mucho más grandes de las que preocuparnos. Globbs brazos esos enormes. Glob no haber de los monstruos tenebrosos. Últimamente he notado un poder tremendamente destructivo en el ambiente. No sé si serán cosas mías, pero me dan los huesos que tal vez esté relacionado con lo que está pasando. Como dices, que antes de saber qué está pasando, Glob quiere saber qué sitio es este. Pues deja que el de lo que lo diga. Este planeta no es más que un pegote flotando en un mar de nada. La infame tierra prometida reservada a los monstruos secuazares de los hijos de Hargon. El sumo sacerdote Hargon dice que debemos esperar aquí, Glob, que llegue nuestra salvación. Pero si las cosas siguen igual, acabaremos glapastados antes de que llegue ese momento. Intenta no fulfurar de planistóteles. Creo que acabo de darme cuenta de algo muy importante. Con esta confusión se me ha olvidado que estaba hambriento. ¿Podrías prepararme algo de comer de mí? Ya solo le llamas darse cuenta de algo muy importante. Madre del amor hermoso y por qué le pides favores a un constructor. Se supone que es el enemigo. ¿Qué sabrás tú de comida? Si por no tener no tienes ni estómago. Si voy a morir debo tomar un último bocado. Deme, si encontrarás unas tentaculeras y las echarás a una buena un ratillo, seguro que tendríamos un piz con la vid de lo más apetitoso. Hola, David Trili. ¿Qué tal? Estamos aquí en el mundo de los malvados. Cuando reúnes unas cuantas, cocínalas un ratito con una hoguera. Estoy deseando saborear el manjar que a las con ellas. ¡Qué hambre, por favor! Vale. ¿Y aquí qué hay? ¡Uy, uy! Excelente. Un sitio para descansar. Pero aquí no hay día ni noche, por lo que veo, así que tampoco... lo que no hay es... Ah, mira, Construy. Bueno. Hay poco. ¿Cuánto llevas nada? Acabo de empezar hace dos minutos. Así va a rescatar al pavo este, al limo metálico, y en cuanto haya aparecido, ha aparecido el esqueleto que ha decidido llevarnos a su casa para matar, mente obvia. Es un poco papirus de Undertale. No solo porque es un esqueleto, sino porque es un poco lento. Reconozcámoslo. Y mientras estábamos yéndose a su casa, pues nos hemos encontrado al de las alitas esas, que también necesitaba al día. Y ahí nos hemos quedado. Hemos llegado a la casa y ahí nos ha aparecido. A ver, no sé cuánto necesito de esta mierda. Pero bueno, si es la única comida que tengo, pues voy a coger, ¿vale? Estas cosas aquí flotan de alta. Lleguemos seis. Bueno, la mision es darle algo de comer al tío, pero nosotros también tendremos hambre en algún momento. Pero voy a usarlo para subir. Uy. Ay, joder. Ay. Déjenme pasar, Waze. Qué bonito, mira. No hay absolutamente nada. Uy. Estos son malos. Uy, uy, uy. Aquí tenemos que subir de nivel, que el nivel 30 ya no es el máximo. Así que tendremos que subir al 40. No sé si hay más. Es que no veo más movidas de la serie. Mira, que hay un montón. Seguro que estas mierdas están deliciosas. Tienen toda la pinta. Son como espaguetis con tomate. Seguro que el sabor es similar. hay dos más. Vamos a por ello. Hay. Pero. A ver. Pero déjame romper esto. Hay. Bueno, ¿cuántos tengo? Tengo 18. Va, yo que sé, vamos para casa. No sé por qué se me quita el follow siempre de que me sonarán esos monstruos. No lo sé. ¿De otro Dragon Quest? Ahora es que no tengo ni idea. O sea, hay un montonazo de cosos. Al otro lado de la casa había un montonazo. Ay, Dios mío. Ay, me puedo mojar ese que va a dar mal. Tengo 25. Yo creo que es un bonito número para volver y hacerle la comida al cólera. Vamos para allá. A comer hoy. ¿Qué te ha mandado el esqueleto? De misión. Me lo ha mandado este comer. O sea, hacerle comida que está muerto de hambre. Y el... Y eso. Y como no hay muchas cosas me ha pedido que le coja estas conmovidas para comer. Y de momento ya está. Es lo único que me han mandado. Esto se llama la Tierra Prometida en este sitio. Y es donde viven los secuaces de Hargón. Tentayatel. Tentayatel. Era como una tagliatela, pero... Pero... Pero cutres de cojones. ¡Qué pintaza! ¿Quién iba a imaginar que podrías preparar unos deliciosos tentayatel con tentaculera? Estoy deseando hincarles el diente, ¿puedo? Claro. Sírvete, guapo. Yuppi, gracias. Teniendo en cuenta la materia prima, estoy impresionado de que hayas conseguido preparar un plato tan exquisito. Esto apesta que es un primón. Y es amargo a más no poder. ¡Delicioso! Deberías probar un poco, ya verás cómo te gusta. Sí, por supuesto. Uy, se está encendiendo un robot. Pip, pip, pip. Atención, actividad detectada en edificio. Atención, actividad detectada en edificio. Pip, 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 pip. ¡Gloops! ¿Habéis oído ese ruido? ¿Qué va a ser de los ogloops? Gloops. ¡Uuuh! ¿Has oído ese ruido, verdad, Deme? No puedo dejar de temblar de mierlo. Estoy seguro, Gloop, de que venía a esta habitación. Me quedaría más tranquilo si ayudaras a descubrir de qué se trata. No responde, no es más que un montón de chatarro. Gloop, hace ruido, ciclamos, buscando, miremos en otro sitio. No responde, no es más que un montón de chatarro. Aquí Gloop se oye nada, vamos a mirar a otro sitio. Pip, pip, pip. Signos vitales detectados, ejecutar programa de reinicio. Eh, sí. Pip, pip, pip. Programa de reinicio ejecutado. Accediendo al cancho de datos. Espere. Por favor, espere. Fallo del inicio. Esto es que tiene Windows, mi tío. Batería insuficiente, recarga, células de energía, intentelo de nuevo. Vaya, es más fácil decirlo que hacer Gloop. ¿Dónde vamos a encontrar la energía para recargarlo, Gloop? Pues en otros de esos cacharros, ¿no? Que están por ahí tirados. ¿Va creando una batería gigante para recargarlo? Te va a hacer un plano de punto de energía. Tuberías. Vale. Tuberías, tuberías dobladas y tuberías unidas. Perfecto. Mira, ¿qué es eso? ¿Es un limo plano? Entonces, se conectan Gloop tubos y se transfiere la energía del Gloop. Máginas de matarrotas a la que funciona. Él es la lima. Y Gloop, que buscas son tuberías. En esta habitación hay montones, solo hay que ver una forma de ver si funciona el Gloop. Vamos a intentarlo. Vale. Pues vamos a coger esto y vamos a poner aquí. Sí, es Windows, seguro. Porque los de Linux no fallan tanto. Esto tiene que ser muy tampoco. A ver cómo es esto. Tenemos que juntar eso. Bueno, tenemos que poner uno, pero recto. Este. ¡Chan, chan, chan! ¡Súper difícil! Bueno, el de ayer tampoco era muy difícil y anda que no nos complicaran la existencia. fuente de energía detectada comenzando transferencia. Sistema de energía operativos iniciando programa de reinicio. Reinicio finalizado. ¡Pip, op, op! Estoy intentando abrir la botella y soy incapaz. ¡Me cago la leche! Ahora, es que está mojado y es difícil cuando está tan húmedo. Dos horas y media. Saludos, androide de asalto 03 a tu servicio. Puedes llamarme N03. Un placer saludarle. Oh, mamá. Gracias por arreglar el robot. Deme. Los constructores sois estupenglops. Analizando tiempo de desconexión. ¡Yum! Cálculo fallido ¿qué ha pasado aquí? Grandes turbulencias detectadas en campo de aura consultando bancos de memoria posibles resultados encontrados. ¿Ha llegado ya el día del juicio final? Eh, pues... no, espero. ¿Qué le pasa a este cacho de chatarra? A mí me da que tiene fritos dos circuitos. Zzzz, pip, pip, grosería detectada. Solo deseo actualizar mis bancos de datos con información más reciente detectada. Por favor, informa de lo sucedido. Vamos a contarle la puta vida. Hay muchas vías de tren. Yo supongo que las utilizaremos para algo, pero... Bancos de datos actualizados. Malaya atacado por brazos gigantescos y monstruos tenebrosos. Tal como predijeron mis cálculos. Ha llegado el día del juicio final. Lo paz es más que hablar del día del juicio final, pero ¿qué significa la peso? El día del juicio final es el día en el que estamos condenados a morir, el día en que todo vuelve a la nada, el fin del mundo tal como lo conocemos. La destrucción ya está muy avanzada. Este edificio pronto no será seguro. Los brazos gigantes rastrarán en busca de seres vivos destruirán este lugar y nos exterminarán a todos. ¡Upa! Lo tenía que decir para que pasara. Me cago en la leche. ¡Glup! ¡Nos han encontrado! ¡Glup! Cubitos y radios, los enemigos sombríos no tardarán en llegar. Estamos acorralados, debemos luchar para salir de aquí. ¿En serio? ¿Tenemos que luchar para salir de aquí? Pues nada, qué remedio. Parece que ese brazo se ha traído un ejército de amiguitos sombríos. Tendremos que atravesarlos para escapar. No hay otra salida. Bueno, constructor, ¿preparado para luchar para salvar tu pellejo y mis huesos? ¡All right! ¡All right! ¡All right! Espero que lo digas en serio, Deme. No pretendo comprender lo que está pasando aquí, pero algo es seguro. No pienso rendirme sin luchar. Toma, está un poco mordisqueado, pero creo que no he dejado muchas papas. Si te quieren, zámpate y veraz como te sientes mejor. Hombre, gracias, guapo. Conozco otros luchas donde podremos refugiar si descansar nuestros papuleados esqueletos. Es un último recurso, pero estaremos más seguros que aquí. Pues venga. Aliados monstruos que dejaron muy curiosos. Pues sí. Debería haber hecho más platos, la verdad. Pero no lo he pensado hasta que ha sido demasiado tarde. Uy, aquí hay un brujo. Los brujos los primeros, que son los que más por culo dan. A mí no son débiles ante mi poder absoluto y demencial. Y va, hemos ganado. Ah, no, que hay otro aquí. Ya está. Uy, que vienen más. Me cago en el meche. Vamos a talar árboles. Vale, ahora sí. No. Un bicho tocho grande. Me cago en la puta. Es un ciclo que oscuro. Yo siempre la espalda. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Mira, mira a mí que le peguen el resto. Vale, ya está. Los monstruos han sido. Oh, hemos subido de nivel, yuhu. Deme sube el nivel 32. 32. Hemos subido dos niveles de golpe. Sus vidas máximas aumentan. Si, haremos nivel 30. Amazing. What amazing happens. Enemigos exterminados, me alegro de menear los engranajes después de tanto tiempo. Jeje, no eres más que un saquito de huesos, pero luchas como un monstruo. Tan dispuesto estás a encontrar a tu compañero. Por cierto, Skelliglob, ¿dónde está ese lugar Sesuglob al que decías que podríamos escapar? Se llama El Refugio de Hargon. Es un infame antro de odios situado en lo alto de una colina. Ahora que el taller está destrozado, es el sitio más seguro que nos queda más cerca. Una idea estupenda. Yetar a Telma. Una sacerdoticia impía como ya sabrá qué hacer. Monstruos débiles que dan mucha experiencia. Perfecto, pues sí. Vamos a subir. Espero que no haya límite de nivel y podamos subir al nivel 2000. Pero me temo que solo se habla a 10 niveles. ¿Cómo? Que has venido a buscar a un amigo y no a esconderte en un refugio. Pero si nos quedamos aquí nos apisonarán. Pip-pop calculando posibilidades de supervivencia de DM. Alarma, alarma, posibilidades de supervivencia muy bajas. Aborte, misión, repito, abort, misión. Pues nada. ¿Qué quieren que les diga Wiss? Vamos a hacer unos platos de espaguetis de esto. Mientras tanto, mientras tanto, no sé. O sea, mientras hago. Me llevo las mierdas estas. A lo mejor necesitamos vías de tren. No lo habéis pensado, ¿eh? vías de tren, vías de tren. Uy, puedo romper las tuberías también. ¡Viva! Llevémonos las tuberías, serán útiles seguro. Todo mientras hago unos espaguetis porque... porque no sé qué vas a hacer. ¡Yuhu! Espero que luego no me pidan trenizar más robots porque entonces me he mojado, pero bien. Vale, ya están preparados mis espaguetis. Venga, vámonos aquí con viento fresco. ¿De verdad no quieres venir con nosotros, Demi? Pero si te estás... Si te quedas aquí te morirás seguro. Yo iría con ellos. Déjalo en paz. Ya he tomado una decisión. Además, los monstruos y los humanos son enemigos mortales. Casi es mejor que nos separemos. Fíjate lo que te digo. Venga, vámonos aquí cuando lleguemos al refugio de Hargon podemos preguntarle a Telma si sabe algo de tu compi. Seguro que habrá escuchado algo. Es una de las sacerdotisas más listas de los hijos de Hargon. Grenfli tiene razón, Demi. Lo cuesta nada preguntar. Además, Glob, quiero despedirme de ti todavía. Venga, vamos a ir con ellos, ¿no? Que al final parte de la historia. Gloopy, lo primero que haremos cuando lleguemos es preguntar por un grupo amigo. Telma, se sabe todo Glob los chismes de lo que pasa por aquí. Ay, en fin, supongo que puedes venir con nosotros. Pero sígueme y no te separes de mí. All right, all right, all right. Vamos con los nuevos colegas. La tropa fantasmal, la... Doom Patrol, patrulla condenada. ¿Qué demonios es eso? Se lo está chupando todo. O sea, que mal suena eso de se lo está chupando todo. Eso dijo ella. Pip, pip, análisis de datos en curso. Alarma, alarma, se ha detectado un glóbulo gravitacional de alta densidad, no establezcan contacto. es imposible saber qué pasaría si esa cosa la nos chupara. Eso significa que lo podemos continuar. Vamos a tener que correr esas riesgos no hay otra forma de pasar. Mirad por dónde pisáis y acercaros a esa cosa lo mínimo necesario. ¡Ay, ay, ay! ¡Que nos chupa! ¡Que nos chupa! ¡Chumamelo todo el cuerpo! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me arrastra! Vale, ya no me arrastra. Bien, hemos superado el coso. No pueden hacer absorberlo. Venga, bueno, venete, intenta no quedarte atrás. ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Alarma! ¡Alarma! ¿Dónde está la alarma? ¿Dónde está el peligro? Eso. ¡Ups! ¡Uy, las manos! ¡Cuidado, que vuelve el brazo gigantesco! Con esto podré... ¡Ala, se ha cargado al esqueleto! ¡Esquelio! ¿Y ahora qué? Madre mía, que bueno, está vivo. ¡Au, cómo pega el brazo! No sé si puedo caminar. Seguid vosotros, no quiero retrasaros. No os preocupéis, yo estoy... yo ya estoy muerto. No puede matarme dos veces. Venga, marchaos. Podemos llevar arrastras. Parece que no, no lo mandó a volar, por... menos mal. ¿Eh? Que nunca dejarías atrás a nadie para parruchadas. Ya has vuelto a perder la cabeza. Yo tampoco quiero abandonarte Esquelio. Además, creo que seguir desde aquí. Si vamos despacito y con buena letra, yo creo que puedes conseguirlo. Seguidme todos. Si no, te llevo, hombre. Te llevo... Te agarro y te llevo. Aunque he llevado cuerpos de... de colegas antes y me han servido para buguear monstruos. Épicos. ¿Estás bien? Qué lío. ¡Hop! ¡Socorro! ¡No puedo salir! ¡Aaah! Qué tontería. ¡Cuánta tontería, tío! Sí, se había quedado quieto, pero bueno, era... era solo para... supongo para hacer el tramón. Se supone que yo tengo que seguir a los colegas porque no sé dónde está el sitio pero van un poquito lento. ¿Por dónde es ahora? A ver, amigo. ¿Dónde está? ¡Venga! ¡Hostia! ¿Qué? Ahora, hostia. ¿Estás bien, Eskerio? Que sí, que sí que está bien. Un poco lento, ¿vale? a cogerlo, ¿no? A cogerlo, ¿no? Déjame cogerte. A ver, cogerte. Que mira, voy a llevar rocas. Voy a llevar de todo. ¡Vamos, vamos, vamos! Uy, ahora tenemos que construir aquí un puente, ¿o qué? Eskerio, ¿sigues con nosotros? Bien, el refugio de Jargon está aquí al ladito ya. Solo tenemos que escalar este último tramo. Atención, el camino termina más adelante. Imposible avanzar. ¿Cómo vamos a llegar al otro lado, Gloop? ¡Ay! Dejadme a mí, chicos. ¡Dejadme a mí! Soy un experto. Gloop, has hecho un puente, eres la Lima, el refugio de Jargon nos espera. Vaya una vez más tú y tus totes de constructor volvéis a salvar la papeleta. Va a resultar que los constructores sí que se han visto para algo. Venga, Eskerio, no te quedes ahí parado. El refugio de Jargon ya está muy cerca. Toma. Gloop, que mueble el brazo aplastador. ¡Cuidado, Gloop! ¡Cuidado, Eskerio! Gloop, Eskerio, Gloop. ¡Ay, Dios mío! Se nos ha ido, Gloop. Gloop va a volver a ver nunca más. En serio, pobrecito. Gloops, Gloops, Gloop. No, Eskerio, Gloop. Gloops, Gloops. Se ha ido para reunirse con el gran servidor en la nube. Que sus datos vivan por siempre en nuestra memoria. Debemos continuar hacia el refugio de Jargon. Siento que haya tenido que acabar así, Eskerio. Diz, diz. Pobre Eskerio. Pobrecío macho, la coge de la nube. Pues sí. Y de... En fin. Que vaya bien porque era una especie de Papyrus. Papyrus es un personaje muy delismático. Encima era un esqueleto también, es que tenía todo. Tenía de todo. ¿Esto es el sitio? Es un sitio muy bonito. Este es el refugio de Jargon, pero Gloops está en ruinas. Forma de vida detectada podría ser Telma, se necesita información adicional. ¿Quién se atreve a interrumpir mi plegaria? ¿No habéis oído hablar de Telma la Terrible? Eh, sí. ¿En serio? Digo, pues claro que sí. Esa es la prueba de mi gran poder y sabiduría. Pues esa soy yo, Telma, una de las tres cardenales cardinales de los hijos de Jargon. ¿Quieres algo de mí? Hablá. Oh, grandiosa y maravillosa Telma. Sálvanos, porfano. Todo está aplastado y arrasado y lo tenemos a donde ir. Que os salve, pero hijo mío, ¿por qué habría de hacer tal cosa? La destrucción será vuestra salvación. Regocijaos, hijos míos, por fin ha llegado el día del juicio final. Pronto llegará el fin de todas las cosas, el mundo quedará destruido y con él los hijos de Jargon a manos de limpio señor y maestro de la destrucción. Lo puede ser, no, no puede ser verdad que todo vaya a quedar destruido, ¿verdad? Sabía que iban a desperglar para el maestro para el maestro de la destrucción, pero se suponía que eso le iba a acabar con el viejo moonblock, ¿no? Lo con todo. El maestro nos dejará títere con cabeza en su búsqueda de la destrucción. No hay escapatoria para nadie. Podemos esforzarnos con todo cuanto queramos, pero eso no cambiará nada. Tal vez sería más fácil si tirásemos la toalla. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Te has olvidado de Deme, nuestro constructor particular? Si alguien puede sacarnos de este apuro, es él. ¿Cómo? ¿Dices que este chico es constructor? Si lo que afirma es cierto, eres la némesis de nuestro amo y señor. Debería sacrificarte ahora mismo en este altar. No, Telma, si el día del juicio final vamos y la a morir todos, ¿por qué no nos dejas quedarnos con Deme hasta que sea el momento de decir adiós? ¿Se portará bien? Venga, Deme, vamos a echar un vistazo por aquí a ver si hay algún útil que nos saque de esta situación tan peleaguda. Hay un altar ahí al fondo. Vamos a echar un vistacito. Podríamos romper la cruz también, esta estrada. Es una mesa de crafteo. ¿Qué asiento con tránsito? Nunca había visto una mesa como esa. ¿Qué cuyoso? Ah, sí, esa antigua ya llega ahí desde que tengo uso de razón. Cuando el maestro de la destrucción bendijo nuestro refugio con su ruina sagrada, pensé que se habría deshecho también de esa vieja mesa. Pero cuando alzó su poderoso brazo para aplastarla, dudó. O eso me pareció. Tal vez fueran imaginaciones mías. El caso es que, como veis, la mesa está intacta. ¿Eh? ¿Qué es esto que haya apoyado contra la mesa? Está brillando. Es el arma de... Es el arma de... de Malrot, ¿no? ¿Qué es eso? Demi, es una especie de garrote. Y pensar que lo has fabricado con los desperdicios que encontramos en la playa. Eres increíble. Gracias, Demi. Este garrote es el mejor regalo que me han hecho nunca. ¿Esto qué es? ¿Me has hecho un arma nueva? Ja, ja, ja. Me encanta. La utilizaré a partir de ahora, pero me quedaré también con el garrote de roble que me diste. Al fin de cuentas, ese es el primer objeto que me hiciste. Supongo que tiene cierto valor sentimental. Qué bonito. Qué bonito, joder. ¿Estás bien, Demi? Significa aglope ese garrote. ¿Y por qué brilla? Hago lo mejor si lo coges. Demi, tiene un garrote de Madrof. ¿Ese paglope es igual que el que hiciste Tomilop? Es de un amigo tuyo, lo dudo mucho, explícate. Pues verá, estaba yo en un bar y entonces apareció. ¿Has venido a buscar a Madrof? ¿Qué engaños este constructor? ¿De qué conoces ese nombre? Madrof, ¿también es amigo tuyo? Telma, qué coincidencia. Solo entre los escalof, escalafones más altos de los hijos de Hargon se conoce su nombre. ¿Cómo es que un humano ha oído hablar de él? No intentes engañarme, Mentecato, es imposible pensar que el maestro de la destrucción sea amigo tuyo. ¿Puedo usar el alma del pavo este? Por ejemplo, voy a probar. Ah, no. Deme, ¿de verdad eres amigo del maestro de la destrucción? Sería la lima. Por todos los limos, un grupo humano como tu amigo del maestro nos lo puedes presentar. No seas tan ingenuo plan y tóteles. Pues claro que no son amigos, escúchame, Deme, no deberías gastarte estas bromitas a un limo joven impresionable. Eskely está muerto, el refugio de Hargon está en ruinas, el futuro es más negro que nunca y tú te dedicas a gastar bromas. Pues sí, ¿qué pasa? La vida es demasiado importante como para tomársela en serio. Ni caso, Deme, yo te creo. Sé que no vas por ahí con tan los mentiras. Eres constructor, ¿verdad? ¿no podrías hacer algo para que Toglop deje de estar tan desanimado? Pip, no se puede procesar cómo va a hacer nada si no tiene materiales. Este sitio es un páramo. Ya lo tengo, loco, a lo mejor puedes usar esto. Yups. Gracias, aceite, viva. Es un trociclop de mí. Seguida a salvarnos el día del juicio final daría hasta la última gota limosa de mi cuero. Un retrete. Eso siempre funciona. Error sobrecarga detectada en los sensores de abnegación recalculando. Plan de reducción de irritabilidad determinado. Si este lugar estuviese más iluminado se podrían desfragmentar los ánimos de todos. Una idea maralimosa. Hay cuatro antorchas de muro en las ruinas del refugio que antes iluminaban, pero ahora están apagadas. Así pudiéramos volver a encender las gloops. Vale. Pues nada, unas antorchitas. Alright, number one. Tenemos fuego a todo. Ya que el señor de la destrucción se lo va a cargar todo, pues nos cargamos su planeta también, ¿no? Su mundo, como se ve. No puedo hacer tinajas, ¿no? Creo que no podía. Si no, hace un baters, seguro. Loopy. maravilloso de me has vuelto a encender las antorchas del muro. ¿Eh? Y ahora que viene hoy la mano. ¿Ah, no? ¿Y ahora qué pasa? ¿What? Gloops, toda la zona rodeada del refugio está ahora iluminarla. Seguro que todos los empezamos a animar, ¿no? ¿A qué viene esto, constructor? Ese comportamiento está prohibido en la tierra prometida. Ningún humano puede prender la hermosa llama azul de los monstruos y mucho menos un constructor. ¡Esto no quedará impune! Acepté perdonarte antes, pero tal vez no os fuese mejor a todos si acabase con tu vida antes de que llegue el día del juicio final. Un segundito. De mi hora que todo se ve con más claridad, vuelvo a ver la luz en varios sentidos. Tal vez no sea todo tan negro como me temía. Con que el constructor también te ha emponzoñado la mente, está bien, dejaré que la naturaleza siga su curso, pero no te sorprendas si el maestro intenta castigarte. Corazoncitos, vale, vamos a tener que hacer un... una campanita y todo ese rollo. Gracias, Demenglitz, el espacio donde andes está... el refugio ya está más brillante. Creo que incluso nos ha levantado el ánimo un poquito a todos. Sé que antes te acuse de decir mentiras, pero empiezo a pensar que tal vez seas amigo del maestro de la destrucción de verdad. Localizar a tu amigo tarea prioritaria, pero no única prioridad. Para sobrevivir al juicio final necesitaremos tus habilidades como constructor. Probabilidades de supervivencia sin la ayuda de DM, cero patatero. Probabilidades de supervivencia con la ayuda de DM, algo más de cero. Tengo una idea, voy a construir un padre. Antorcha siniestra, baliza siniestra que brilla con una fantasmagónica llamativa. Supongo que querrán que reconstruya la iglesia esta, ¿no? Cuando se reinicia el maestro de la destrucción se producida en el día del juicio final, no estoy preparado para desenchufar el cable. Falta uno, uno. Falta uno, ¿qué? ¿Uno, qué? Hablo de un refugio aprueba de brazos. Si podemos proteger nuestro circuito en un refugio robusto cuando llegue el día del juicio final, tal vez sobrevivamos a la aniquilación. Te refieres al váter, que hagamos un váter. No tienes tiempo para construir un refugio, tienes que encontrar a tu amigo allá tú y tus circunstancias. Aunque calculo que un refugio también te beneficiaría de mí, escúchame, hay muchos monstruos asustados esperando a que llegue el día del juicio final. Si supieran que hay un refugio para protegerlos de la destrucción irían a cobijarse, puede que algunos tengan información sobre las coordenadas de tu amigo. Calculo que es del modo más eficaz de obtener una muestra de datos amplia. Ah, uno. Dice, bueno, decía que un poco más de cero, o sea que a lo mejor es 0,1. Tampoco, tampoco mucho más. Bien dicho, no confíes en ese constructo limpio, no puedes salvarnos, nuestra salvación pasa por la total y completa destrucción. Silencio, no estoy preparado para desconectarme, me queda mucha energía en las células, me niego a desperdiciarla. Por favor, Deme, ¿vas a construir un refugio para rescatar a todos los monstruos de Malhana? Sí. Pipi, indicadores de placer activados, gracias, Deme, has hecho muy feliz a este robot obsoleto. Debemos comenzar a trabajar en el refugio de inmediato el día del juicio final se cierne sobre nosotros. Vale, supongo que la iglesia está rehacerla un poquito. Refugio de antibrazos. La madre en cordero. Tiene demasiadas cosas esta mirada. Bloque de pared de nave espacial. ¿Qué? ¿De nave espacial? ¿What? Pipipipip, has generado tú este plano de Deme. Cuando esté terminado será un excelente refugio para los monstruos. Estamos en una nave espacial, a lo mejor luego salimos volando. Como carrero blanco. ¿Quién iba a pensar que podríamos actualizarlos? Esto es el refugio para convertirlo en un lugar seguro para nuestros amigos monstruos. ¿Pensáis profanar el sagrado refugio de Hargon? El mismísimo maestro de la destrucción lo arrasó con sus propias manos. Los limoplanos están genialito, pero ¿cómo vamos a construirlo? No tenemos materiales. Gloops. Problema crítico detectado por mucho que estrujemos a planistoteles nunca creará ningún bloque. ¿Qué? 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 ¿Pretendes profanar el refugio de Hargon con tus esclerosos bloques? No creas ni por un instante que te voy a ayudar con tus malvados planes constructor. Así casi se me había olvidado. Thelma es una de las más guapas y sabias entre los hijos de Hargon. Si alguien sabe dónde podemos encontrar los materiales para construir lo que viene en el plano Ecella. Eres todavía más idiota de lo que pareces. Incluso si lo supiera ¿por qué iba a revelarle información tan peligrosa a un constructor y sus traidores lacayos? Estás siendo una egoísta, pero Anistoteles casi se queda seco para conseguir ese aceite. Creo que tienes que empezar a colaborar. Iniciando protocolo de persuasión de sacerdotisa temes amigo del maestro de la destrucción si lo tratas mal hay muchas posibilidades de que sufras un castigo. Me niego a creerlo que este humano haya entablado mixta con nuestro señor es inconcebible ¿verdad? Pero si por un giro inesperado del destino estuviera diciendo la verdad ¡Ay! Muy bien copelaré por el momento. Pon rumbo al suroeste de aquí encontrarse el caparazón derretido de nuestro señor desechado al crecer su poder y cambiar su forma monstruosa. Traeme cinco cargas gigantescas tres cuernos diplópelos y diez bloques de sus secciones de escamas. Luego voy a cumplir esta sencilla tarea y te diré cuánto sé. Lo paso y lo de me y me lo dirá cómo hacer materiales ¿a qué es la lima? Solo tenemos que dar con la limosa antigua piel del maestro de la destrucción y traer algunas cositas pero te acompaño. Pues nada vamos para allá Hacemos un patel antes es que creo que no puedo creo que no puedo hacer tinajas a ver si puedo hacer tinajas si puedo hacer tinajas pues hacemos el baño lo primero de todo no podemos hacer tinajas este mundo es horrible un mundo en el que no poder hacer tinajas no es un mundo que merezca la pena vivir en fin voy cogiendo estas mierdas que luego las necesitaré para comer siempre me falta comida uy hay unos malotes joder si que hay malotes ups mil claves son todos esos glóbulos gravitacionales si esa cosa glúps alcanza nos dejara esa cosa hay que glúps glúpscar otro camino pero podíamos seguir por aquí ah ya tengo una flor amargura en flor vamos a por ellos venid cuervos de la destrucción su experiencia dan un poquito hostia nos están dando ventanas tío nos están dando ventanas en serio esto es indignante ya hay glúps troglúps si esa cosa nos devora glúps deja más engos pero para aquí no podemos ir si vamos buscando un camino seguro ay 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 mira otra ventana en la barandilla de ciudadela están repartiendo el edificio entero por cachos si hemos entendido bien las instrucciones de terma la piel del maestro debería estar por aquí cerca glúpy a que eso se refería a eso se refería glúps pero es que está allá arriba a mí eso me parecen cuernos deberíamos acercarnos en un salto a verlo más de cerca y que me dices de esos globques a ti te parecen escamas de me glabbrack que ir a investigarlo basta de hablar con glab por favor que pesadilla pero glumbeo ningunas garras por aquí tal vez estén lo que mi suelo es hora de ir a echar un vistazo a glabbrack más de cerca vamos a hacernos con todas las escamas cuernos y garras que necesitamos y a llevárselas a tema y a matar cuernos también queremos subir al nivel 800 para enfrentarnos a marros y partir unas piernas vamos a hacer el váter a base de vidri por lo que ve cabrón joder más hasta ya pesadilla sois unos pesados son muy débiles bloque de muro de ciudadela mira bloque de muro de ciudadela son muy débiles pero no nos dan mucha experiencia pero está subiendo muy rápido la barba lo cual es curioso curioso como un oso a ver este a por ahí ojo venga a usted le he dejado soy demasiado pro esto es por aquí se construye aquí un pasillito bueno podría ir en plan ascensor también cabrón pero esto eres este hijo de puta que pues sí vamos a tener que ir en plan ascensor porque aquí está claro que no para arriba para arriba lobito y uno y dos y tres y cuatro ah pero por aquí no es me cago en la puta tío porque estoy subiendo por aquí que alguien me lo explique pues nada joder 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 tío putos cuervos que pesados tío pero pesados no son debidas pero toca los huevos lo que da gusto quiero más garra quiero más garra quiero más garra vale vale ya no me faltan los dientes estos no que están arriba 1 de 3 2 de 3 3 de 3 3 de 3 bien me muero de hambre menudo se cerra si has conseguido todo lo que te pidió Telma será mejor que regresemos al refugio y le informe Globs aquí en el Malhalla no puedes teletransportarte ni funciona la capa mágica joder en serio ayayay ay coño toma hostia viva me gustan las hostias guapas la verdad es que pensaba que si me caía desde muy alto me acabaría matando pero he perdido 16 de vida por ese salto tampoco es tanto coño un mono mono real no es un bicho oscuro es un mono monaco a lo mejor a lo mejor lo podemos convertir en colega que opinas monaco hola ya debe de faltar muy muy poco para el día del juicio final adiós muy 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 cruel ha sido bonito conmigo duro porque te dan garantías en verdad no tengo ni puta idea pero vamos vamos a hacer cristaleras de esas pero para aburrir que nos salen gratis corre 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 antes de que lleguen las manos el constructor regresa y nada más y nada menos que con todo lo que le pedí que consiguiera de la muda del maestro los plazos que azotan esta tierra son sin duda los de nuestro señor sin embargo su poder fluctúa de forma descontrolada y sus ataques de ira son violentos y erráticos a luchar a luchar por contener su fuerza desatada debe destruirse a sí mismo para renacer más poderoso los objetos que te he enviado a buscar son los restos de una de sus mudas que interesante pero por qué nos has hecho traer los globes despojos vamos a construir algo con ellos hay de acuerdos contaré cuánto sé el método exacto se ha prohibido de hacer mucho pero hay un modo de transformar esas reliquias de la muda de nuestro señor en materiales únicos útiles como se diga de más para hacerlo es necesario creer un altar de una naturaleza execrable me pregunto si nuestro experto constructor tiene lo que hay que tener para jugar con las artes oscuras pues claro hostia puedo jugar con las artes oscuras puedo jugar con el maillet de muni con el que tú quieras eureka de me aprende a hacer altar prohibido que has aprendido construir altar prohibido pero es un secreto que ningún humano debería conocer ah muy bien ahora que el secreto se ha descubierto no hay motivo para impedir que lo uses una vez haya construido un altar prohibido coloca las garras gigantescas los cuernos diplópeos o los bloques de secciones escamas en su interior al cabo de un rato sus partes del cuerpo profanas se transformarán en los materiales pecaminosos que buscas bueno a qué estás esperando construye el altar prohibido y ponte a trabajar para dejar la carece de materiales pero no temas simplemente coloca objetos siniestros como garras en el altar prohibido para obtener algo último